No se puede ir por el mundo derrochando el amor En esta vida hay que saber tapear A ti te falta veneno y te sobra el corazón Si vas a llegar a Santa Ana más Despertar y llevando allá de la barra En esta vida hay que saber tapear A ti te falta veneno y te sobra el corazón Y el primero se te deja en ti